Buen día con todos, hoy tenemos un vídeo muy especial, debido a que el canal llegó a los 4000 suscriptores y decidí tocar un tema que quería hacer hace mucho, la cronoestratigrafía. Vamos a iniciar como siempre con una parte teórica, donde les contaré a mi manera porque este tema me fascinó incluso antes de iniciar la carrera de ingeniería geológica. Luego, como también ya es costumbre, vamos a ir a una parte aplicativa. En esta ocasión utilizaremos el programa TimeScaleCreator, el cual nos permite crear y personalizar nuestras propias columnas cronoestratigráficas. Sin más, yo soy el Luis Alcántara, sean todos bienvenidos. En esta parte teórica de lo que es la cronoestratigrafía, vamos a utilizar el término giga años muchas veces, para no caer en ese tema de la controversia de cómo se dirían los miles de millones de años, que para algunos se está bien expresado así en miles de millones de años, o otros prefieren llamarlos billones de años. La mejor aproximación a la edad del universo actualmente es de unos 13.7 giga años. El Big Bang marca el inicio de todo este entramado de espacio-tiempo, pero no se cuentan aún con registros de los primeros cientos de miles de años, ya que los fotones, los cuales nos sirven para visualizar cómo es la realidad de este universo, no podían escapar del entramado de partículas subatómicas densamente acopladas en esa instancia del tiempo. La fotografía más antigua del universo con la que contamos, surge de la interpretación de las ondas de radio más profundas captadas en el universo, conocida como las anisotropías del fondo de microondas. Pero aún faltarían millones de años más para la formación de las primeras estrellas, galaxias y planetas. Como el famoso divulgador científico Carl Sagan decía, somos polvo de estrellas, ya que todos nuestros átomos que nos conforman vienen de procesos estelares. Aquí en esta representación de la tabla periódica, según cuál es el origen de cada uno de los elementos, podemos ver que sólo el hidrógeno y el helio tienen su origen en el Big Bang, los elementos más simples formados por uno y por dos protones respectivamente. Elementos como el verillo y el boro tienen origen en interacciones de rayos cósmicos, eventos casi imposibles si conocemos la inmensidad del espacio. Estrellas de baja masa sólo logran generar elementos ligeros, como el litio, el carbono y el nitrógeno de nuestros cuerpos. Para elementos más complejos se requiere la explosión de estrellas masivas en cuyos núcleos se gestan estos elementos. Pero para los elementos más centrales de esta tabla periódica, se necesita mucha más energía para poder generarlos, como las que suceden en las explosiones de enanas blancas en forma de supernovas del tipo A. Finalmente, los elementos más inestables requieren mucha más energía, sólo generable en eventos tan masivos como la unión de estrellas de neutrones, cuerpos con densidades extremadamente altas y que rotan miles de veces por minuto. Y sólo estos eventos de uniones de estrellas de neutrones pueden dejar escapar a estos elementos que se forman en estos núcleos. Como pueden ver, toda esa energía acumulada en esas estrellas de neutrones crean estos elementos radiactivos, los cuales hoy en día los utilizamos en centrales nucleares, en donde se libera esta energía a modo de fisión. ¿Cuántos eventos a escala cósmica tuvieron que existir para que ya hace 5 giga años se empiece a gestar nuestro sistema planetario? Tomando como base el calendario cósmico de la serie Cosmos, podemos ver que la existencia de nuestro planeta sólo abarca un tercio de toda la historia del tiempo desde el Big Bang. Se estima que el surgimiento del Sol hace unos 5 giga años generó la gravedad necesaria para la creación de materiales estelares en forma de planetas. Sin embargo, los primeros cientos de millones de años fueron un holocausto cósmico debido a la gran cantidad de asteroides y cometas que colisionaban contra estos jóvenes planetas, como el cometa que colisionó contra nuestra joven Tierra y desprendió el material del cual surgiría nuestra Luna hace 4.5 giga años. Pero bien, ¿cómo tenemos una idea del pasado de la Tierra? Pues por las evidencias con las que contamos. A la izquierda, por ejemplo, tenemos una muestra de un metaconglomerado de Australia donde se han datado los minerales más antiguos del planeta, unos circones de 4.4 giga años. Al centro vemos una muestra del Neysia Kasta, en Canadá, considerada la corteza terrestre más antigua, al ser un macizo compacto y no reordenado como la muestra anterior. Tiene una edad estimada de 4.03 giga años. A la derecha tenemos una muestra de la roca terrestre más antigua encontrada fuera de la Tierra. Denota una gran actividad estelar que tenía el sistema planetario en esas épocas, tanto así para arrancar grandes trozos de corteza terrestre y acreacionarlos a la Luna. Se dice que es terrestre por su composición similar a los elementos de la Tierra y no a los de la Luna. Tiene una edad estimada de 4.011 giga años. Para conocimiento general también les presento otras muestras. A la izquierda, la roca lunar más antigua, tomada por la misión Apolo 16, es una muestra de la corteza de anortocitas de la Luna con una edad estimada de 4.4 giga años. Al centro, se puede ver la muestra más antigua del sistema solar, el meteorito NBAA 11.119, con una edad estimada de 4.56 giga años. Y a la derecha tenemos la roca más antigua registrada, incluso más antigua que el mismo sistema solar, el meteorito Murchison, con unos asombrosos 7 giga años. También como cultura general vamos a ver cómo fue la evolución del conocimiento del pasado en la Tierra. Para 1650, los estudiosos de la Biblia como James Usher, calcularon la edad de la Tierra en solo unos 4.004 años antes de Cristo. Pero ya utilizando métodos científicos, como medir las leyes de la termodinámica de los materiales terrestres, surgieron nuevas estimaciones, como la de Sir Isaac Newton con 50.000 años, idea que descartó porque era muy revolucionario para su época. George Louis Leclerc llegó a plantear una edad de 180.000 años, pero tuvo que retractarse de sus resultados para no ser castigado por la Santa Inquisición de esa época. Luego William Thompson ya daba edades de 24 millones de años, y John Perry llegó a plantear edades de entre 2 a 3 giga años. También hubieron enfoques de hasta filósofos como las de Immanuel Kant, que planteaba que las leyes naturales se mantenían en constancia y pudieron haber estado así por millones de años. O también otros cálculos como las de John Jolie, que calculó la tasa de sedimentación de la sala en los océanos y llegó a una edad aproximada de 80 a 100 millones de años. Finalmente, con el inicio de las técnicas de datación radiométrica, Bertrand Wolgut, en 1907, estimó la edad de la Tierra de 250 a 1.300 millones de años. Patterson, en 1956, llegó a una edad de 4.5 giga años, con uno de los métodos más precisos de datación radiométrica, el de isotopos de plomo a plomo, utilizando como muestra un meteorito, ya que al ser un elemento estelar, no tendría que haber estado sometido a las leyes de la Tierra y no haber sido afectado por ellos. Y ya, para 1997, la Sociedad Geológica de los Estados Unidos tiene una aproximación de 4.54 giga años para la edad de la Tierra. ¿Pero de qué va este método de datación radiométrica? Pues en términos sencillos, hay ciertos átomos que son muy inestables, átomos padre, que se transforman en otros isótopos o incluso en otros átomos, átomos hijos. Por ejemplo, el uranio, un elemento altamente inestable, a lo largo del tiempo va transformándose en plomo, un elemento estable. Ahora sí, con el avance de la tecnología, se puede conocer cuánto tiempo se necesita para que estos elementos se vayan transformando en otros. Así que midiendo esta relación de cantidad de elementos padre y elementos hijo, se puede saber cuánto tiempo ha pasado desde su origen, ya que al consolidarse un cristal, cesa este proceso de transformación, conocido informalmente como decaimiento. Acá se pueden ver los principales elementos usados en la datación radiométrica, como el del isótopo de carbón 14, que se utiliza normalmente en el cálculo de edades de restos biológicos. Y como ya mencionamos, los famosos isótopos de uranio, que decaen a átomos de plomo. Como pueden ver, este decaimiento de un átomo padre a un átomo hijo, tiene una media de diferentes años. Y este dato es necesario para escoger con cuál de estos isótopos tenemos que trabajar, dependiendo a las escalas de tiempo que estamos lidiando. Aquí también podemos ver los principales minerales donde se encuentran estos elementos para ser datados. Resaltamos el circón, como ya lo vimos anteriormente, ya que tiene una temperatura de cierre muy alta. O sea que los demás elementos, si sufrieran el incremento de la temperatura por cercanía de un cuerpo ignio, tectonismo regional u otro fenómeno, se desactivaría este cierre mineral y el proceso de decaimiento se reactivaría, alterando la edad del mineral. Sin embargo, no es que un elemento se utilice siempre y otro no, ya que se puede utilizarlos de manera conjunta. Por ejemplo, utilizará los circones de una muestra para conocer su edad de origen y otros elementos para conocer la edad del evento geológico más reciente. Ahora que ya conocemos de dónde proceden los elementos de nuestro planeta, su edad aproximada de origen y cómo medir estas edades, vamos a ver de qué va este tema de la cronoestratigrafía. Primero, en términos generales, la estratigrafía es la rama de la geología que estudia las rocas, que en algún momento se depositaron en la superficie terrestre o marina a modo de capas llamadas estratos, incluyendo a las rocas sedimentarias, rocas metamórficas y rocas volcanostratigráficas. Lo interesante es que este modo de génesis rocoso les da una característica tanto especial como temporal a estas rocas, que podemos interpretar de diversas maneras. Por ejemplo, según el nombre de la roca y su lugar de afloramiento típico, tenemos esta interpretación sacada del libro de Ciencias de la Tierra de Tarbuk, en donde en Estados Unidos, por ejemplo, marcan la caliza caiba, dotita hermit, etc. Adicionalmente, ya desde el siglo XIX, se pudo observar que estas mismas secuencias de rocas se repiten en varios lugares. Ya surgía la famosa correlación de estratos. Acá podemos ver que en una zona afloran estas capas de calizas y las mismas características, las mismas rocas, también afloran en otro lugar. Pero en este caso hoy tienen unas secuencias rocosas más recientes luego de esta secuencia. Siguiendo en algún lugar cercano, podemos ver, por ejemplo, estas areniscas también se repiten en la base de esta secuencia, por lo cual se puede interpretar que en algún momento al interior de estas rocas vamos a encontrar también esta secuencia de rocas calizas. Y a escalas mundiales también se ha empezado a estandarizar épocas donde se formaron un cierto tipo de rocas o hubieron eventos que cambiaron abruptamente la vida fósil del planeta. Si usamos las características biológicas del momento en el que se formaron las rocas, o sea, el registro fósil, estamos hablando del tema de la bioestratigrafía. Tenemos, por ejemplo, los famosos trilobites, los cuales desaparecieron en la gran extensión permotriásica, así que si encontramos ese registro fósil, podemos saber que esas rocas deben tener más de 240 millones de años. O también los famosos amonites, que tuvieron una gran abundancia durante el Mesozoico, pero tienen un final abrupto al finales del Critásico. Si tomamos en cambio como referencia a sus características líticas de las rocas que estamos estudiando, ya estamos hablando de la litroestatigrafía. Por ejemplo, ¿no? A escalas mundiales tenemos conocimiento que en el periodo del Carbonífero se depositaron grandes capas de carbón. O en el Sidérico tenemos los famosos estratos de hierro bandeado a lo largo del planeta. Y además localmente cada país tiene su estandarización de unidades litroestatigráficas a modo de formaciones. Finalmente, si marcamos el cambio de las edades temporales ya con dataciones más exactas, tenemos la cronoestatigrafía, en donde se divide ya con nombres cada una de las unidades del tiempo geológico. Tiene un orden jerárquico cuando hablamos de unidades cronoestatigráficas o de unidades geocronológicas, o sea, de los cuerpos de roca o el tiempo. En uno se llama Eontema, en el otro Eon a las agrupaciones de tiempo más grandes. Luego sigue el Eratema o Era, el Sistema o Periodo, la Serie o Época, el Piso o Edad y finalmente el Cronosoma o Cron. Toda la historia de la Tierra se divide en cuatro eones. Los tres primeros agrupados con el término de Super Eon Precámbrico. El primer Eon, el Hádico, en honor al dios griego del inframundo, Hades, era una edad donde la corteza terrestre aún estaba en una época incandescente. Habrían habido grandes mares de lava y solo quedan pocos registros líticos y mucho menos registros de posibles moléculas orgánicas, unas simples agrupaciones de aminoácidos en esta época. Este Eon duró aproximadamente hasta cuatro llegaños, en donde inicia el León Arcaico, que en griego antiguo significa comienzo, pues existían grandes mares donde se iniciaban ya las primeras formas de vida como seres unicelulares. También se inicia el proceso de tectónica de placas, generando las dorsales oceánicas, zonas de subducción y las primeras zonas emergidas, conocidas como continentes. Los primeros seres prokaryóticos eran anoxigénicos, por lo que no desprendían oxígeno. Recién hace 2.8 giga años surge la fotosíntesis oxigénica. Hace 2.5 giga años surge el Eon más amplio, conocido como proterozoico, del griego antiguo Vida Temprana. Inicia con el periodo sidérico, la posible primera gran extinción masiva, ya que al oxigenarse la atmósfera terrestre, los seres anoxigénicos perecieron en grandes cantidades. Este periodo de tiempo está marcado por grandes depósitos de hierro bandeado, como ya se mencionó. Y es interesante, ya que más de la mitad de los minerales hoy conocidos son óxidos, y deben su origen a este óxido liberado en estas primeras etapas de la vida. Además, la capa de ozono generada en la atmósfera en estos tiempos, protegió al planeta de los dañinos rayos ultravioletas, que alteraban el ADN de los seres vivos, y simplemente hacía imposible la vida en los primeros continentes primitivos. También surgen las primeras células eucariotas, y los consiguientes primeros seres multicelulares. Se cree que este origen se debe a una colaboración simbiótica, entre un ser arqueano mucho más grande, y una célula bacteriana en su interior, que brindaba la energía necesaria para el funcionamiento de esta célula. Se plantea que estas células de energía actualmente son las mitocondrias. Es por eso que el día de hoy el ADN del núcleo celular es diferente al mitocondrial. Finalmente, en el eón en el que estamos, es el eón fanerozoico, de el griego antiguo visible, ya que se puede estudiar de mejor manera que el resto de eones. Tiene tres subdivisiones, el paleozoico, que significa vida antigua, mesozoico, vida intermedia, y el senozoico, vida nueva. Acá se encuentran las famosas extinciones masivas del fanerozoico, que sirven como marcadores de cambios temporales. Cuando se ubica un estrato que registre claramente estos eventos que marcaron el cambio de unidades cronostratigráficas, la Comisión Internacional de Estratigrafía toma una muestra para datarla y deja un GCCP. Y como pueden ver, en la tabla cronostratigráfica internacional, se representan marcando la edad absoluta calculada en cada uno de estos límites de unidades. Recuerdo hace casi 10 años, cuando inicié en mi vida universitaria, había más espacios sin definir que los espacios definidos, cosa contraria ahora, ya que la mayoría de las edades más importantes ya tienen sus GCCP marcados. Pero todavía es interesante la posibilidad de que si en alguna de sus regiones se encuentran un estrato que pueda representar algún cambio de unidad faltante, puedan justificarlo ante la Comisión Internacional y ganarse el clavo dorado para su región. Los nombres de las unidades representan características biológicas, como ya vimos, paleozoico, mesozoico, senozoico, también eventos litioestatigráficos, como también ya vimos, el sidérico, el carbonífero, también representan eventos mundiales, como el criogénico, cuando la Tierra estuvo totalmente cubierta de glaciares, pero las unidades más comunes representan el nombre del lugar en donde se descubrieron, como el misisipiano, pensiluaniano, o el jurásico, etc. La traducción de estas unidades que se establecen en inglesa depende de cada país. En la mayoría de los países sudamericanos se ha establecido como los sufijos estándares el ICO, para las unidades, por ejemplo, Cretácico, Jurásico, Triácico, y para las edades, la terminación ANO, por ejemplo, albiano, aptiano, etc. En términos de la evolución de la vida, podemos ver cómo más de la mitad de la edad de la Tierra solo existían seres unicelulares y cómo eventos catastróficos en cierta manera permitieron el origen de nuevas especies. Solo como ejemplo, de niños nos fascinaba el tema de los dinosaurios, y hasta en algún momento deseábamos que ojalá no se hubiesen extinto o se pudieran traer de nuevo a la vida. Pero gracias a que desaparecieron, fue que nuestros ancestros, los mamíferos, salieron de sus pequeñas madrigueras y dominaran el planeta. También es interesante saber cómo en esta escala de gigaños, millones de años, cientos de miles de años, nosotros como Homo sapiens sapiens surgimos hace 100.000 años, y nos establecimos como civilización solo hace 10.000 años, y la era de libre conocimiento no tiene más de 250 años. También tenemos que tomar en cuenta que nuestra reacción sobre nuestro planeta en las últimas décadas lo ha transformado en gran medida, que tenemos que precisar que ya estamos en una nueva etapa del tiempo geológico, el Antropoceno, y ya se está discutiendo dónde debería iniciar esta nueva unidad, dónde deberíamos ubicar su famoso clavo dorado. Algunos sugieren que debería ubicarse en los años 40, cuando se detonaron los primeros artefactos nucleares, ya que la radiación producida por estos eventos se empezó a registrar en sedimentos a nivel global, o como lo propone el gran divulgador científico Neil deGrasse Tyson en su famosa serie Cosmos, se debería ubicar en 1967, cuando la temperatura global empezó a dispararse debido a gases de efecto invernadero y la utilización en gran medida de los famosos clorofluocarbonos, que afectaron gravemente la capa de ozono. También es bueno repasar que este esfuerzo para la interpretación de cómo ha sido la evolución de la Tierra no ha sido fácil. Aunque ya era a inicios del siglo XX, plantear de que los continentes una vez pudieron haber formado un solo supercontinente, como lo hizo Alfred Wegener, no fue bien recibido por la comunidad científica. Le hacían hasta caricaturas para burlarse de esta idea. Y lo que pasaba es que, si bien encontró evidencias claras de continuidad de fósiles, animales y vegetales, o de cadenas montañosas en continentes ahora separados, no logró exponer bien el mecanismo que había generado estos procesos. Tuvieron que pasar décadas, incluso luego de su muerte, hasta que Harry Hesse encontrara las evidencias del proceso de separación de los continentes en el fondo marino, las famosas dorsales oceánicas, donde continuamente se generaba nueva corteza oceánica, y también el hallazgo de otras zonas, como las fosas continentales, donde se asimilaba esta corteza. Y ese era el motivo de que los científicos no habían podido encontrar corteza oceánica mayor a 250 millones de años, ya que en algunos lugares esta corteza se generaba, mientras en otras se asimilaba nuevamente. Finalmente, Tuso Wilson, alumno de Harry Hesse, acumularía todas estas evidencias y plantearía por fin el mecanismo de la tectónica de placas, exponiendo su modelo en el famoso ciclo de Wilson, que todos estudiamos en la universidad. Esta famosa secuencia muestra cómo un keratón estable puede ser dividido debido a una pluma mantélica, generando una cuenca oceánica, y que luego esta corteza oceánica generada, por diferencia de densidades, procede a subducir a la corteza continental. Y el sistema otra vez logra cerrarse, pero esta vez ya con todas las evidencias de estas formaciones rocosas que se formaron en estos intervalos, estructuras geológicas, e incluso yacimientos minerales. Cabe resaltar que estas suturas tectónicas pueden reactivarse muchas veces, o este ciclo puede iniciar en otras zonas muy contiguas a las anteriores, generando una gran variedad de supercontinentes desde el Eón Arcaico, tiempo en donde, como ya vimos, se formaron los primeros keratones estables de la corteza continental, supercontinentes como hace 3 gigaños, Balbara, Ur, Kenorlán, Columbia, Rodinia, muy conocido en Sudamérica por ser el tiempo en donde se formaron los terrenos keratónicos más conocidos, Anotia, y el más conocido de todos, Pangea, hace 300 millones de años. Se cree que este proceso de separación y creación de un nuevo supercontinente demora más o menos unos 500 millones de años, por lo que se estima que dentro de unos 250 millones de años otra vez se volverán a unir los continentes e incluso ya han definido un nuevo nombre, que se conocería este supercontinente como Pangea Última o Pangea II. Ya también, a grandes rasgos, en mi región que se ubica en los Andes peruanos del norte, solo en los últimos mil millones de años se han abierto y cerrado cuencas marinas un mínimo de tres veces, en el Neoproterozoico, culminado en el Ordovísico temprano con la suturación del terreno de Paracas con el Keratón amazónico, luego en el Ordovísico tardío, terminando en el Pérmico temprano con la creación del terreno de Oxaquia, finalmente con la división de Pangea a finales del Triásico se creó otra cuenca sedimentaria que tuvo etapas marinas tanto en el Jurásico como en el Cretácico. Estas interpretaciones que estoy tomándolas son del famoso investigador argentino Ramos, quien viene por decenas de años interpretando cómo ha sido el pasado de este continente de América del Sur. Voy a dejar varios de sus papers ahí en una carpeta en la descripción si ustedes quieren también leerlos. Como pueden ver, este mundo es fascinante y lo que conocemos no debe llegar ni a la millonésima parte de las maravillas que aún aguardan por ser descubiertas. En el 2018 por ejemplo aquí en mi región en una salida junto a un grupo de estudiantes encontramos aparte de los tradicionales amonites restos de un pez fósil en la formación Pariatambo del Cretácico Inferior. Creo que es el primer registro en mi distrito de este tipo de fósiles pero aún cuántos secretos del pasado de la Tierra aún esperan ser descubiertos no solo en mi región sino alrededor de todo el mundo. Pero bien, ahora sí todos vamos a crear nuestras propias columnas cronestratigráficas para ello utilizaremos la aplicación Timescale Creator que tiene una base de datos estandarizada mundial al 2016. Primero vamos a entrar a la página de esta aplicación el link lo voy a dejar en la descripción como siempre y aquí podemos ver diversas herramientas como manuales datos adicionales teoría, etc. Lo primero que vamos a hacer es descargar el programa para ello vamos a bajar aquí a esta parte donde está la versión 7.4 que viene a estar basado en el libro Consiz Geologic Timescale del 2016 dicho libro también lo voy a dejar en la carpeta de recursos en la descripción vamos a dar clic aquí para descargarlo ojo interesante esta es una aplicación de Java así que primero también tienen que descargar Java simplemente vayan a buscar la última versión que necesiten lo instalan porque si no no va a poder correr esta aplicación listo cuando lo hayan descargado y como ya les mencioné tienen que haber tenido primero instalado el Java simplemente se van a abrir clicón y Java esperamos que carguen todos los archivos de información ya está ahora como primer ejemplo vamos a crear una columna crono estratigráfica de todos los datos que tengamos pero antes ustedes pueden cambiar el idioma de los principales menús yendo a help language y pueden cambiar a Spanish pero les digo desde ya que la información está todo en inglés así que mejor lo mantenemos ahí también para ir practicando nuestro inglés vamos a las propiedades en settings esta ventana con un clic sostenido en la parte superior lo pueden mover en cualquier parte y aquí cuando aparezcan estas dos flechitas o sea para poder reducir esta ventana denle un clic sostenido y reduzcarlo un poquito para que salgan las propiedades de abajo ahora sí lo que vamos a hacer es una columna global como les mencioné en la parte de arriba lo vamos a colocar hasta el presente y la base desde donde inicia toda la información de esta aplicación que es desde la unidad primera del fanerozoico hace 541 millones de años también vamos a activar esta opción de acá para que nos permita con el mouse poder visualizar la información poder hacer consultas en tiempo real ahora vamos a escoger columnas vamos a querer millones de años y dentro de los estándares cronostratigráficos vamos a seleccionar E.O.N. Era periodo época edad no porque como va a ser una escala muy grande va a ser muy abultada la información y este tampoco lo que sí vamos a activar son los clavos dorados polaridad geomagnética lo vamos a desactivar fósiles marinos también y microfósiles como ya les menciono va a ser una columna bien amplia así que esto lo va a saturar la información y lo que vamos a dejar finalmente son las reconstrucciones globales de cómo eran los continentes en esas épocas si quieren cambiar el nombre a estas columnas lo pueden dar clic a cualquiera y aquí editarlo por ejemplo la última global reconstruction lo pueden aquí cambiar de nombre a reconstrucción global acá también pueden cambiar las opciones de las letras etcétera muy bien solo eso nomás algo simple finalmente para que se vea mejor la información en la primera columna lo que vamos a hacer es cambiar este número 1 por 0.1 que va a ser la representación de cada millón de años ahora sí generar y cerrar podemos dar clic aquí en esta opción uno en uno para verlo cómo está la visualización general y como pueden ver tenemos toda la información a gran escala del león fanerozoico tenemos los eones eras periodos épocas y los clavos dorados para ese año de 2016 y aseguro que lo van a actualizar la data así que vamos a estar muy atentos finalmente tenemos también la reconstrucción global de cómo hará los continentes en esas épocas para acercarnos podemos utilizar estas opciones zoom in zoom out aquí en esta parte de la reconstrucción global podemos ver cómo los continentes se disponían en las diversas unidades cronoestratiráficas por ejemplo aquí en mi región afloran más unidades del cretácico y acá podemos ver cómo estaba abierta esta cuenca las cuales generaron de esta región las calizas areniscas de esos ambientes marinos someros a marinos profundos más o menos ya por el jurásico ya saben jurásico triásico ya vemos los inicios de la separación de pangea en el triásico pangea totalmente uniforme incluso podemos ver cómo se disponían estos continentes a lo largo de las unidades del paleozoico pérmico carbonífero devónico silúrico ordovísico y cámbrico vamos a uno en uno para guardar esta columna estratigráfica tenemos que irnos a file y lo podemos guardar como svg pdf o imagen en este caso lo vamos a guardar como pdf que en una carpeta propiedad y lo vamos a guardar como el nombre de columna 1 guardar damos clic en aceptar y tenemos que esperar unos cuantos minutos hasta que se procese la información ya está cuando aquí aparezca un pdf en subcarpeta que han escogido ya va a estar lista la columna ahora lo que voy a hacer es un ejemplo de hacer una columna más detallada por ejemplo en una edad que estoy estudiando en este caso el cretácico vamos a propiedades settings la parte superior de mi intervalo va a ser el final del cretácico el más trinchiano y la base va a ser el final del jurásico aquí esta base entre el titoniano y el berraciano voy a cambiar la escala ya no va a ser 0.1 vamos a regresarlo a 1 manteniendo esta opción ahora sí en columnas voy a escoger ya la edad también hay varias otras opciones como tiempo planetario de la luna de marte etcétera pero eso no es nuestro tema estadios regionales también tenemos pero aquí para sudamérica no hay información polaridad geomagnética si vamos a activarlo macrofósiles marinos si también microfósiles no porque normalmente no contamos con equipos para detectarlos vertebrados si vamos a seleccionar mininos no porque nosotros recién llegamos en los últimos cientos de miles de años recién a este tema de las edades de la tierra listo generar y cerrar y ya está vamos a hacerlo un poco más grande y ahora sí podemos ver todas las unidades en orden jerárquico eón, era, periodo, época y la edad aquí por ejemplo si estamos estudiando la polaridad magnética de algunos minerales podemos ver en qué edades la polaridad magnética era igual que la actual o sea hacia el norte son áreas pintadas de color negro y las áreas de color blanco son donde la polaridad estaba invertida o sea que los minerales magnéticos se alineaban hacia el sur de igual manera si queremos exportar esta columna y anexarla a nuestro trabajo nos vamos a file esta vez lo vamos a guardar con una simple imagen cuál es la resolución que desean unos 250 dpi guardar en mi misma carpeta columna 2 y aquí ya tienen la imagen entonces lista para anexarlo a sus trabajos de investigación finalmente vamos a ver las edades más actuales settings vamos a escoger intervalos el tope va a ser el presente y la base el inicio del pleistoceno o sea el gelaceno en escoger columnas y ahora sí podemos escoger la evolución de los homínidos y también vamos a activar ya este cuaternario de alta resolución finalmente para incrementar el detalle de esta columna aquí en la vertical de escala vamos a colocar 10 listo generar y cerrar vamos a uno en uno como pueden ver esta es la historia que nos presenta el pleistoceno y el holoceno tenemos la actividad geomagnética como ya saben hasta lo actual tenemos una polaridad hacia el norte así que está en negro pero aquí tenemos ya incluso en estas edades de 2.5 millones de años varios cambios de polaridad así que no nos sorprendería si es que este norte magnético variaría en los por último cientos de años y aquí también tenemos la columna que lo agregamos la columna de la evolución de los homínidos y ya empezamos a figurar en la columna estratigráfica mundial como con los primeros astralopithecus ya vendría a aparecer el homo habilis el homo erectus homo ancestros y los más recientes los neandertales y el homo sapiens para saber exactamente estas edades no podemos activar esta referencia de tiempo por ejemplo el neandertal más o menos hace unos 300.000 años y el homo sapiens hace 140.000 años aquí también ya tenemos los intervalos de los últimos 3 millones de años según las uso de herramientas tenemos el paleolítico antiguo el paleolítico medio el paleolítico tardío y el neolítico a pesar de que lo hemos exagerado mucho la escala cada uno de estos centímetros representan 100.000 años aún así cada uno de estos milímetros de esta regla representaría 10.000 años para entrar a este tema de la última edad como ya les mencioné el antropoceno todavía ni figuraría aquí en esta escala vamos a reducir para visualizar toda esta columna y vamos a guardarla file save como pdf en este caso en su carpeta como columna 3 guardar ok ya está ya tenemos nuestra columna cronoestratigráfica lista para anexar a cualquier trabajo de investigación que tengan muy bien eso sería todo por esta sesión como ya me conocen me gusta siempre tener claro qué tema estamos lidiando así que he colocado toda esa base teórica que es lo más simple que tienen que saber para este tema de las columnas cronoestratigráficas ya en futuros videos vamos a tocar columnas sedimentarias por ejemplo estratigráficas ya más personalizadas como otros softwares entre otros muchos temas más siempre utilizando alguna herramienta algún software o alguna aplicación muchas gracias a los que llegaron hasta esta parte no se olviden de compartir este video y toda la información con sus amigos a quienes les podría interesar y hasta la próxima